Fue muy bien el fin de semana pasado con la cuestión del buen fin. Tuvimos un incremento de las ventas el día jueves, el primer día que fue el viernes, tuvimos unas ventas alrededor del 15-20%, el día sábado fue nuestro mejor día, ventas se subieron un poquito al 30%, el día domingo bajaron un poco al 20% y lo mejor de todo esto fue también que el día lunes tuvimos incremento de ventas con el día seriado, el día del 20 de noviembre, un incremento entre el 15% y el 20% también. Entonces estamos muy contentos, viene un repunte bueno, esperemos que ya en estos días se fortalezca mal y obviamente incitar a la gente que si está en sus casas y no tiene la cena familiar que va a tener, si son dos o tres personas, pueden asistir a los restaurantes, van a ver buenos venus, bueno, va a haber show en algunos restaurantes, música en vivo, entonces pueden acudir a los restaurantes, bienvenidos a todos ellos con paquetes muy buenos.